Este aviso es para ti, que necesitas afrontar las dificultades comunicativas, el poder buscar la comunicación entre una o más personas, a su vez también poder llegar a tu clase, ya sea de manera presencial en el aula o de manera virtual, buscar las palabras prontas para poder expresarte, tener esa interacción, el que haya la comunicación de la clase con el maestro. ¿Cómo están? Soy Juan Leca y estaré dictando un taller de habilidades de comunicación para docentes y expositores con el patrocinio del Centro Cultural Británico de Miraflores. Las clases serán los miércoles 9, 16, 23 y 30 de septiembre, de 7 y 30 a 9 y 30 de la noche en la plataforma Zoom. Y para más información pueden comunicarse a fpuerta.edu.pe Aprende a comunicarte al poder llegar con tu clase, evitando las palabras parásitas o muletiras, este, cómo se llama y agarró, manejar más fluida tu clase, la expresión oral, el que te entiendan, el que puedan llegar, ese poder de convencimiento entre el docente y los alumnos, la interacción que debe haber entre ellos. Todo esto y más lo estaremos viendo en este taller de habilidades de comunicación para docentes y expositores con el auspicio del Centro Cultural Británico de Miraflores. Las clases arrancan este miércoles 9, así que tienen tiempo de participar. Pasa la voz al profesor del colegio, de la universidad, del instituto, para que participe de este curso. Soy Juan Leca y los espero entonces desde el miércoles 9 de septiembre. Nos vemos ahí.